...y si dijo si va a ser nene o nene o si dijo que... ¿Cómo se va a llamar? ¿Tiene fecha para junio? Más o menos, sí. ¿Y vos te considerás que va a ser un papá como... ...miedoso, cuidadoso, baboso? ¿Qué papá crees que vas a hacer? Porque uno más o menos sabe, ¿viste? Cómo se maneja con los sobrinos. Sí, no sé. Lo miro a mi papá cuando yo era chico y no sé si me animo a darle todas las libertades que me dio y a... No sé, a los cuatro años subirme una moto. Me da cosa, pero me gustaría ser como fue mi papá conmigo. Para Niki Balas Carrera, por ahora embarazada imagino que... Poco. Poco. ¿Para el principio fue o no? La primera etapa yo la veía en los motos y iba, iba. Niko estaba con un short ursera. Relajado, sí. Y estaba muy bien. Muy bien, muy bien. 32 años. 32. Hacer una pareja hermosa. Va a ser papá por primera vez, así que es toda una emoción. Muy linda. Bueno, acá estoy preguntando a Penca, la asistente de Carmencita. A ver, tengo un audio. Pero no quería, estoy al aire. Ay, Penca, no sabrá. Pero ahí se va, matalo, matalo de otra vez. Atención.